Pero me arrobaron en un clip que yo me lo dijeron y demás. Tienes que verlo. Y yo, vale, vale, ya lo veré. Es un clip de gente que no conozco. Es en plan de, si tengo un hueco. Cuando luego vi el clip en Twitter donde me habían arrobado, dije, ni de coña. O sea, ¿qué cojones ha pasado aquí? Así que, en principio, empiezan con lo de vamos a beber. Y es en plan chupi stream. Porque básicamente les van haciendo también preguntas durante el stream. Y es como si no quieres contestar, bebes. Así todo el rato, ¿sabes? O sea, durante el vídeo este. Es como si no quieres contestar, bebes. Básicamente, como digo, bueno. Yo, en principio, flipé porque dije, a ver, si la gente no quiere beber, ¿sabes? No pueden ir a tu stream. Pero claro, luego vi que todo el vídeo, o sea, que todo el vídeo y que todo el stream va de eso. O sea, no sé si es un stream o un vídeo grabado, entiendo. Es un podcast grabado. Pero la historia es que si todo el podcast va de, si no quieres tal, contestar, bebes, ¿sabes? Pues entiendo que al invitado le meterán agua. No sé, pero básicamente, básicamente esa es la movida. Así que, vale. Ahora vamos a ir empezando con el contenido de calidad, de verdad. Porque esto es, esto es para hostias. Fantasía sexual que tengamos los dos. No me vengo a meter otras perras acá. La fantasía sexual que tiene Aileen, yo no la comparto. Ella es aparte, que quiere meterme el dedo en él. Y eso no va. Cuando está borracho, él mal. No, no, no. Cuando está borracho, hasta le puedo mostrar las cámaras que se deja y le gusta. Pero él no lo quiere aceptar. Acabó el recatún. Él no lo quiere aceptar. Cuando está borracho, yo se lo hago y le gusta. Pero cuando no está... O sea, ya empezamos un poquito mal. ¿Vale? Es en plan de, cuando está sereno no quiere. ¿Vale? Cuando está sereno no quiere. Pero espérate que se pone mucho peor. Espérate que esto se va a poner mucho peor. Un déjà vu. Ustedes a mí me contaron una historia. ¿Cuál? Yo necesito que ustedes la cuenten aquí, mami. Eso nunca lo voy a olvidar. ¿Cuál? A mí me contaron la historia. La chica todo emocionada. Esto tenéis que contarlo aquí. Si esta historia es buenísima. Cojonudo para contarla. Espérate, espérate. La historia de que él estaba dormido y que tú le estabas afe... Ajá. ¡Ay, sí! Mami, cuenten, cuenten. Cuentan, cuenten, cuenten. La chica es súper emocionada. Eso hay que contarlo aquí. Espérate, espérate la noticia. A mí me encanta esa historia. Resulta que yo tengo un amigo y él, yo le dije, o sea, yo le dije, bebé, lo que pasa es que yo quiero, pues, hacerle eso atrás a mi marido, pero él no se deja, no le gusta. ¿Será que es que él tiene miedo de que le vaya a gustar? Una pausa. Ese día me sentí violado total. Ese día se sintió violado. ¿Por qué será? Vamos a ver por qué se sintió un poco violado, quizá. Vamos a ver cuál es la historia a esta. De verdad, porque dice que se sintió un poco violado. Espérate. Ese día, yo no sé, yo me sentía raro, no me sentía en mi cuerpo. La verdad, yo estaba asustada porque es que mi amigo... Marian, Marian Obregón. Mi amigo estábamos en una discoteca y me dijo, dele de tomar esto en el trago, tranquila, que eso él cuando llegue se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted pues hace lo que usted quiera hacer. Y yo dije, ah, no, pues... La chica pone cara de sorprendida, pero le dice, pero no le has dicho que cuente esta historia. No le has dicho que cuente esta historia donde métele algo en el trago que se quede dormido y entonces tú haces lo que quieras con él. Métele estas cositas en la bebida para que, en este caso, puedas hacer lo que quieras con él. Pues de pronto él ya sabe y no va a pasar nada. Pues yo le eché lo que él me dijo. Cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba. O sea, yo lo movía, le pegaba, nada. O sea, yo decía, ¿será qué se está haciendo? Cuando lo empeloté, le levanté las piernas y le empecé a depilar el culo. O sea, él le ve que no reacciona, que no se mueve, que no está haciendo ni puto caso después, como le habían dicho. Y entonces dice, bueno, pues entonces es la mía. Voy a sacarle los pantalones y voy a empezar a afeitarle por detrás. ¿Puedo decir esas palabras? Listo. Entonces yo le empecé a depilar el culo y yo emocionada porque yo en serio quería hacer eso. Yo quería saber qué se sentía eso. Entonces le empecé a depilar. Ella emocionada porque quería saber qué se sentía eso. ¿Qué se sentía haciendo qué? ¿Tú qué sentías haciéndole qué? Depilar el culo, compañitos, porque cómo le iba a parar a lavarle el culo. Entonces me tocaba, compañitos, limpiarlo. Llorando a todas estas, tú no sentiste nada. Nada, se lo juro. No, si bien al otro día cuando se levantó. Al otro día, yo no sabía. Cuando yo me levanté normal, tenía muchísimo calor, me paro a bañar. Y cuando obviamente yo me estoy bañando, me estoy lavando, cuando... Ay, ¿qué pasó ayer? Dije, me violaron, ¿qué pasó? En principio, claro, cuando se empieza a notar que no tiene pelo, que la han depilado en la zona de tal... Amor. No, 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 así no fue. No. Así no fue. Bueno, yo hice lo que tenía que hacer, me encantó, él ni se movió. ¿Puedo contar? Yo hice lo que tenía que hacer, me encantó y él ni se movió. O sea, yo de verdad. O sea, yo cuando estaba escuchando este clip, estaba flipando. Pero es que durante el podcast hay muchas cosas muy interesantes. No solamente este clip, que es el que se ha hecho más viral al parecer, pero... De verdad. ...lo que pasó cuando se estaba durmiendo. Ay, sí, yo quiero contar eso. Ay, sí, sí, que quiero contar eso porque quiero contar lo que pasó cuando te dormiste. No, es que se sintió un poco violado. Un poco, ¿eh? Un poco, pero venga, seguimos. Marica, se orinó. Y él no sabía, o sea, inconsciente, él nunca hace eso. O sea, de lo fuerte que yo le apliqué en ese trago, yo no sé qué era eso. No sé qué, estaba dopado. Estaba dopado. O sea, ese man casi lo matamos. Pero pues yo no me imaginé que sí. ¿Cómo que casi lo matamos? Pues Eduard y yo. ¿Cómo así Eduard? ¿Estás diciendo? Pues él fue el que me dijo que hiciera eso. Ah, no, pero no estaba en la casa, obviamente. Ah, no, no, estaba yo sola. Sí, muchachos, yo siento que me van a afunar en este podcast un poquito. ¿Por qué será? Siento que me van a afunar un poquito. Menos mal que fue ella la que le dijo, oye, cuenta esa historia que es muy divertida. O sea, cuenta esa historia que es muy divertida. Menos mal que salió de ella al contar la anécdota. ¿Sabes? Menos mal que salió de ella al contar la anécdota. Por esto que ustedes están diciendo, de pronto la producción lo puede eliminar. De pronto me tiré. No, Mavi, pero es que está fuerte. Dígame qué puedo contar y qué no. No, no, está bien, está bien. Pero ¿sabes qué te voy a decir? Mami, está fuerte lo que... Es en plan de igual lo pueden contar, ¿no? Pues entonces dime qué puedo decir y qué no. Tú hiciste porque realmente lo hiciste sin la conciencia del hombre. Sí, pero es que él no se dejaba y cuando no quiere... Claro, se lo estás haciendo sin la conciencia del hombre. Pero chica, es que no se dejaba. Por las buenas, pues toca por las malas. Bueno... Cuando no deja por las buenas, pues toca por las malas. Es que no se está dejando. Toca drogarle y hacerlo yo sin que se entere. O sea, es en plan de no se está dejando por las buenas. Con lo cual tengo que aprovecharme drogándole y sin que se entere. Es que no me jodas. Dice que no la denuncia porque no tiene a otra. Pues se van a casar. Creo que sí van a casar en este momento que lo estaban diciendo. No, pero póngale cuidado. Yo hice lo que tenía que hacer. Me encantó eso. No, eso chupaba por aquí, chupaba por acá. Me gustó. Al otro... A mí me encantó lo que le hice. Es en plan de... Como no se dejaba, pero mira, yo en este caso, como estaba dormido y no se pudo quejar, a mí me encantó todo lo que le hice. Y yo de verdad no entiendo tampoco que... Es que es de locos. Es de locos esto. Es completamente de locos. Otro día, él se levanta. Bueno, yo me levanté primero y yo tocaba el colchón y yo decía, esto está mojado. Y él se levantó. Estoy sudando mucho, estoy sudando mucho. Y se dio cuenta, pues, que eso no era sudor. Digo, ay, no, ¿qué pasó? Soy yo, pero ¿por qué esto está así? Bueno, y yo me hice la loca, la que seguía durmiendo. Y él se metió a bañar. Entonces, yo solamente lo miraba así desde la cama hasta el baño. Dios mío, que no se dé cuenta. Cuando llegué, dice... Se hace así, dice... ¡Dale! Y yo, puta, se dio cuenta. Entonces, me dijo, ¿usted qué hizo? ¿Usted qué estaba haciendo? Y yo, pero yo no he hecho nada. O sea, yo no he hecho nada. Y él ahí se dio cuenta. Eso no. Obviamente, él se conoce su culito. Es que estaba sin... Exacto, sí. Y de pronto amanece y no tenía el culito. Y nunca, pues... Ay, Dios mío. Sí, había pasado eso. Y obviamente él se sintió mal y todo, pero ya me perdoné. ¿Y se pelearon, muchachos? ¿Se pelearon esa vez? Claro. Él no me quería hablar ni nada. Pero vamos como días, ¿no? Yo no iba a la casa. Sí, no quería. Yo solamente... Se tiraron días... Se tiraron días cabreados, pero bueno, luego se solucionó todo como si nada, ¿no? Se tiraron todo como... Solucionado como si nada. Alucino. Alucino. Pero espera que hay más. Yo me he anotado aquí puntos, no sé lo que pone en cada punto, pero... Espérate que luego van diciendo unas perlas. Porque esto es lo que ha salido, pero la chica de verdad es una joya, ¿eh? La chica es toda una joya, de verdad. ¿Saben? Están en proceso. ¿Por qué no lo contestó? ¿Por qué no lo contestó? Es mejor. Así me aseguro de que llegue a la casa seguro. Ah, mira, sí. No va. Contéste. No va. Jordan, ¿cómo? Algo le estaba preguntando que no quiere contestar, espera. Contesta, yo contesto. ¿Usted va a contestar? No, señor. Depende de lo que se conteste. Ay, no. Pausa. No. Responde, ¿no? Pero por... Mami, la dos. La seis. Espérate, espérate. Vámonos con una que... Espera, que es que se tiran un minuto al parecer diciendo que no quiere contestar a la pregunta. Vamos a ver la pregunta. Voy a tirar yo. La seis. Listo. Si pudiesen estar con alguien que no fuera ustedes, alguien externo, ¿con quién sería? Y los dos tienen que responder. Lo responde, ¿no? Pero, ¿por qué? Y en este caso quiere que diga con qué otra persona que no fuera ella le gustaría estar. ¿Con qué otra persona que no sea ella le gustaría estar? No va. Ay, no. Esta gente... Bueno, yo creo que después de este programa, tal vez ellos no se terminen casando. Como saben, están en proceso. ¿Por qué no lo contestó? ¿Por qué no lo contestó? Es mejor. Así me aseguro de que llegue a la casa seguro. No hay problema. No hay escándalo. Así me aseguro de que llegue a la casa seguro, no haya problema y no haya escándalo. Son colombianos. Sí, sí, sí. En este caso dicen que son colombianos. Son colombianos. No sé si es cucaramanga. No sé si estoy diciendo bien. Igual no, ¿eh? Pero me suena que dijeron algo así. No hay golpes. Bueno. Así no hay golpes, dice. Espérate. Que dice, espera que me llego seguro a la casa si no hay golpes. No hay problema, no hay escándalo. No hay golpes. Bueno. Muchachos, ¿entre ustedes existe la violencia intrafamiliar? La verdad es que sí. Entre ustedes existe la violencia intrafamiliar, la verdad es que sí, dice el tío. O sea, sí, Medellín también es algo como que están aquí por el podcast o no sé qué, pero dice, la verdad que sí, hay violencia intrafamiliar, todo bien. Muchachos, ¿entre ustedes existe la violencia intrafamiliar? La verdad es que sí, marica. Real, cuando se porta mal, pero si él se porta bien, no. Aquí cada quien, mi amor, cuando se porta mal, si se porta bien, no. Como les funcionan las relaciones, como les funcionan. Uno no se tiene que meter en eso. Aquí la gente les funciona como les funciona. Uno no se tiene que meter en eso. Perdona, sí. O sea, perdona, sí. ¿Sabes? Perdona, pero no, no. No está bien. O sea, no puedes decir en plan de, bueno, si os funciona pegándoos, aquí que nadie se meta. Hombre. Hombre. A ver. Ajá, nena, ahora voy yo con una que me importa mucho. ¿Cuánto es lo máximo que ustedes han pasado sin tener relaciones sexuales? Vale, esta, no sé si lo cuenta aquí o lo cuenta más adelante, pero porque voy a saltar más adelante, ¿sabes? Porque aquí va soltando la perlita, aunque ahora se van a otras historias. Pero luego, más adelante, especifican más. Ya lo veréis. Voy a ir por aquí y a ver qué nos sueltan por aquí ahora. Que responda, porque es que yo acá me tengo que enterar de quién es Jordan Galván. Bueno, Jordan. Jordan no tiene como esto una institución. Vale, que en este caso dicen que tiene que responder a las preguntas o beber y ella lo que está diciendo aquí es, no, 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 no. Él tiene que responderlas a todas porque yo me tengo que enterar en este caso quién es porque nos vamos a casar, ¿no? Entonces, como que en este caso no quiere que beba, quiere que responda absolutamente a todo. Muchachas, como esto es una institución que funciona para las féminas, yo a Jordan no le voy a dar la opción de tomar jamás. Así que continuemos. Primero, tenemos esto, te lo voy a dir a ti porque soy malvada. Tienes que llamar a un ex y decir que lo extrañas ya. O un shot. Ay, marica, no me sé el número. ¿De verdad, mami? De verdad. O sea, la historia de aquí es que le dice que tiene que llamar a su ex ahí en el programa, lo cual ya me parece bastante... Tal, porque encima lo hacen después porque tarda un rato, ¿vale? Pero digamos que le dice que lo tiene que llamar después, que creo que ahora lo vamos a ver, para hacerse... O sea, yo diciendo, de verdad, todo bien. O sea, todo bien. Ahora, imagínate que el ex quiere volver, imagínate que el ex queda humillado, imagínate que el ex X y simplemente por la broma le están poniendo en el manos libres para joderle. Todo bien, todo bien. Ah, no, aquí es porque le pide que le enseñe el Instagram y demás y tal y cual. Y que en este caso, porque se pone un poco tal de que la siguiente prueba, mientras ella está buscando el teléfono, no sé qué historias, ¿vale? En principio dice, bueno, vamos a ir con la siguiente para no estar tardando. Porque decía que no tenía el teléfono de su ex, pero que lo tenía otra persona y que si eso se lo pasaba, con no sé qué historias. Y que entonces le dice que tiene que enseñarle el Instagram. También le vas a dar tu teléfono, va a agarrar tu Instagram, voy a buscar. Normal, va a ver cosas. O te tienes que tomar un shot. ¿Moto mucho? Esta es la reacción de ella, ¿vale? Esta es la reacción de ella. Al final el chico, como que no le ve nada, dice en principio en su Instagram y ya está. ¿Sabes? Odio esto de lo de la gente que dice, vamos a ver el este, vamos a ver lo otro, ¿sabes? Es como bastante ridículo. Yo de verdad, no soltéis vuestro móvil nunca. Me la suda completamente estas cosas. O sea, si tienen que llegar a desconfiar, yo no suelto absolutamente el móvil en la puta vida. Me parece ridículo. Bueno, en total, que se ponen a llamarle. Y ya, funciona. Ella no va a pagar la factura, pero sabe cómo evadir la situación. ¿Aló? ¿Aló, ¿sabes ahí? Sí, ¿con qué nombre? Con Daylin. ¿Y eso? ¿Le puedo decir algo? Dígame. Es que lo extraño mucho. ¿O está haciendo una broma? No, ¿en serio? Buena hostia que la acaba de meter. Buena hostia que la acaba de meter por reírse. Ah, tiene un hijo. Ah, pero me miran las redes, ¿no? No me he casado todavía. No me he casado todavía. No sé si será muy actuado, pero en el Instagram de la María Obregón esta, en el Instagram de la María Obregón les he invitado a la boda. O sea que, en principio, creo que salí aquí. ¿Habéis dicho que he hecho investigación? En principio, hostia, no se puede pinchar porque no tengo aquí la cuenta, ¿no? Bueno, digamos que en el Instagram de esta chica salían fotos que ahora no puedo abrir, pero si tú abres aquí creo que está de invitada en la boda de estos dos, porque salían los nombres de ellos, ¿vale? En los carteles y tal, de no sé qué, enlace de tal y tal, ¿no? Entonces, en principio, en su Instagram aquí sale como que le han invitado a la boda. Así que no sé yo, en principio, que esto sea muy actuado, porque, como digo, sí que son pareja. No importa. Como diciendo que se iba a casar, no importa. Bueno, sin más, como digo, me parece bastante... Estas mierdas me parecen bastante tal, pero espera que sigamos un poquito para adelante. Me hizo una broma feísima, pero ya no. Que íbamos a hacer un trío. ¿Usted puede creer que él se acostó y todo y tranquilito? ¿Con ella? Con ella. Pero fue una broma. Lastimosamente jugaron con mis sentimientos. Ay, Dios mío, esto está muy fuerte. Yo no pensé que esto se iba a desarrollar de esta manera, muchachos. ¿Se han montado cacho o shot? Sí. ¿Se han puesto los cuernos? Sí, se han puesto los cuernos. Y tienen que explicar por qué, cómo, cuándo y dónde y todo. Desde el principio. A este muchacho que yo acabo de llamar, mi ex, yo me veía con él cuando era novia de Jordan y Jordan se veía con la ex cuando era novio mío. Lo que pasa es que Jordan fue el que se dejó pillar. Entonces yo me hice la víctima, la que yo siempre fiel, y él me fue infiel. Ah. Es decir, los dos se estaban poniendo los cuernos cuando empezaron juntos con sus ex, pero claro, al que le pillaron primero fue a él, y entonces lo que dijo fue en plan de no, tú te dejaste, o sea, yo tan víctima y tan buena y tal, mientras tú me estabas engañando con otra, ¿sabes? Es en plan de ella haciéndose la buenita mientras también se estaba engañando con su ex. Todo guay, todo guay en la relación. Encanta. ¿Y eso solamente fue ese momento? Solamente fue ese momento. Esos dos también son influencers, sí, creo que en Instagram lo son, ¿vale? Creo que son influencers, pero de Instagram, de que hacen cosas de pareja o algo así, ¿sabes? La tremenda en Instagram o no sé qué, o Jordan... No, tremenda Burgers, aquí me sale una tremenda Burgers. No sé, en principio dijo como que tenían cuentas de Instagram, creo. La tremenda y Jordan. Es que claro, no sé si puedo buscar esto así. Luis Jordan Galván. A ver este, ¿será este? Si este es uno, tiene 700.000 seguidores, acabamos de verlo ahí. ¿Vale? 700.000 seguidores en Instagram. Y su pareja, pues no lo sé. En Facebook, según esto irá Facebook ahora. En Facebook tiene 260.000 seguidores. O sea, como digo, según tenía entendido yo, era de eso, de Instagram. Donde hacen vídeos de su familia, de sus cosas, ¿sabes? Hablando de familia, más bien. Un poco tirando un poco por el tema familiar, ¿vale? De su vida de pareja, de lo que hacen, de lo que no, un poco por eso. Debe ser un poco por ahí. Bueno, hay más, pero son X. Pero ella también me la... Bueno, yo le hice... Bueno, ha habido más, pero las otras han sido X, ¿vale? O sea, aparte de las que estamos contando, ha habido más cuernos, pero han sido X. O sea, que ella no es X. No, no, no. Ella no es X para su vida. O sea, que entonces esa que estás diciendo, la primera no era X. O sea, las demás son X, pero sin embargo, la primera que hubo no es X, ¿no? Ya le está echando otra vez la bronca. Ah, no, no, tranquilo. Hable. Hable, Jordán. Yo le fui infiel con una muchacha y la señorita me hizo sufrir como nunca en la vida. Se fue para Bucaramanga y yo la llamaba, le chillaba, le decía, no me haga eso. Porque según ella llega de viaje, se va con unos amigos a grabar contenido bien bacano. Y cuando yo la veo en las redes con un man y yo, esta mierda, ¿qué pasó acá? Los cachos de la vaca. Y para qué, en ese momento, en ese momento el man estaba bien. O sea, estaba en forma, el man es simpático. Pero el man tenía un defecto. Cállese, no lo digas. Era que cuando hablaba, tenía como, él hablaba de una niña. En pocas palabras, se hablaba como una niña. Y era muy... Y tiene otro defecto, pero eso no lo vamos a comprar acá. Pero yo creo que ya entendí todo. ¿Usted por qué hizo así? ¿Y usted por qué hizo así? No, yo no hice nada. Lo hice inconsciente. Amor, yo se lo prometo que yo no me lo comí. Yo también le prometo, mi amor, que yo no me lo comí. Bueno, ya, dejemos así. Ahí estamos. Bueno, sigamos un poquito más adelante. ¿Cuál es la cosa más tóxica que ha hecho el uno y el otro? O sea, los dos lo tienen que decir. Yo tengo una lista así. ¿Cuál es la cosa más tóxica que ha hecho el uno y el otro? Pues bueno, después de escuchar precisamente lo de la depilación y demás, y tener que drogar a tu pareja para hacerle ciertas cosas, no sé qué va a superar cualquier cosa, pero espérate que hay más cosas. Qué grande. Sí. Que Jordan diga la de la tremenda, y que la tremenda diga la de... Marica, yo no tengo nada tóxico que decir de Jordan. ¿Nada? O sea, si yo le digo, amor, voy a ir al gimnasio y me demoro 10 horas, él me cree y él confía. Pero si él me dice, me demoro 10 horas aquí en el gimnasio, yo lo persigo, yo miro que si es verdad, si es mentira. Él no. Entonces cuente una cosa tóxica suya, y yo cuente una tóxica también suya. Listo, me gusta, me gusta. Bien, ¿eh? O sea, qué bien. Es decir, no, no, él no es nada tóxico. Él confía en mí, a donde yo vaya, todo guay, y toda esta historia... Sí, sí, más todavía, hay más, hay más. Es lo que os decía, no, no, a ver si os pensabais que lo habíais visto todo. No, 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 hay más cosas. Como digo, este podcast es como tremendo, ¿sabes? O sea, es cierto que la primera es un delito y demás, pero vamos a ver algún otro. Así que, pero lo cojonudo es que no, él me trata bien, él no tal, él no tiene, aparte que me haya puesto los cachos, pero por lo demás, en principio todo bien, ¿no? Sin embargo, no, no, ella todo el día tóxica. Tóxica, completamente, lo está diciendo y admitido por ella también. Cojonudo. Me gusta, me gusta. Listo. Cuente usted una. Bueno, comienzo con la primera tóxica, que ya obviamente lo conté en un video junto con Daylin, que fue que cuando nosotros vivíamos acá en Medellín, estábamos en pandemia. O sea, ustedes saben que en pandemia uno no se aguantaba con la pareja, no quería saber nada ya. Y pues nosotros en ese momento teníamos muchísimos problemas con los suegros, era una discusión arriba para abajo. Eso nunca fue polémica, eso fue verdad. Todos los problemas que fue con el suegro, que me trataba mal, que la trataba mal a ella, eso era un chiste. Bueno, resulta y pasa que en ese momento nosotros teníamos una discusión, porque yo ingresé en las redes, ella me metió, yo la verdad no quería, ella me metió una vez, y comenzó con la vaina de que yo estaba hablando con una amiga. En ese momento una encerra... Ay no, eso no lo hemos contado. Sí, no, yo lo voy a contar. Eso no lo hemos contado, eso no lo cuentes, es decir, simplemente estaba hablando con una amiga y tal. Lo van a contar. Entonces resulta que pasa que yo estaba hablando con mi amiga. Pero no diga su amiga, diga su mejor amiga, la que era la hermana de su ex, y por eso yo no quería que se hablara con ella, porque si usted la visitaba, entonces iba a visitar a su ex. Claro, como era la hermana de la ex, si la iba a visitar a la hermana, en principio también vería a la ex. Por tanto, ella le dijo que dejara de ver a esa persona, porque ya era más que suficiente, o sea, no quería que tuviera relación con personas. O sea, cuéntelas cosas bien. Ella era mi mejor amiga, era cuñada a la vez. Ahora ya es ex mejor amiga, ¿vale? O sea, de pasar a ser tu mejor amiga, como tu pareja no quiere que estés con esa persona, ya es tu ex mejor amiga. Vamos bien, vamos bien en la anécdota. Entonces, pues, a Dailin no le gustaba que yo tuviera una relación con ella ni nada. Estábamos en Medellín, yo comencé a hablar con ella porque yo estaba saturado, quería hablar con alguien, no tenía con quién hablar. Dailin se dio cuenta que yo estaba hablando con ella, y ella me dijo, no quiero que salga más con ella para que la relación funcione. Yo, bueno, listo. Yo dejé de hablar con ella, pero yo tenía el número de ella. Comencé a hablar un día con ella y ella se dio cuenta, Magalho Solar, usted es un hijo de papá, comenzó todo el show. Después, ella se dio cuenta de la conversación, yo estaba hablando con ella de algo ahí. Me van a tratar de Dailin después de que él cuente eso. No importa. Me van a tratar de Dailin, no sé quién es Dailin, pero... Entonces, resulta y pasa que estábamos ahí, ella se dio cuenta, yo le dije, deme mi celular, yo me fui para el otro cuarto, habían dos cuartos, uno donde nosotros dormíamos y la otra donde estaba la ropa. Yo me metí para el lado donde estaba la ropa y la señorita me dijo, no, usted es un hijo. Le dije, no, Dailin, no quiero discutir, por favor. No, Dailin, no. Y cuando siento, es que me pego un puño en la cara. Me dejó el ojo moradísimo que yo al otro día... Yo dije, ¿qué pasó acá? No, espérenle. Bien, bien. Bueno, está bien. Si es que lo tiene todo esta chica, de verdad. No sé yo qué persona no querría casarse con ella, de verdad. O sea, que la chica se puso tan tremenda que lo que hizo fue soltarle un puñetazo en su cara hasta dejarle el ojo morado. Pues oye, no sé, de verdad, no sé, no sé en principio, pero... Debe ser cojonuda en la cama. Es que no entiendo absolutamente nada. De verdad, no entiendo absolutamente nada, pero... O sea, está admitiendo que también le golpea y le hacía moratones en la cara porque se ponía celosa. Y lo que me da risa es que un amigo se lo encontró antes de llegar al trabajo. Pérez, antes de... Espera, espera, que le da risa encima que un amigo se lo encontró... O sea, espera que le da risa que un amigo se lo encontró así con el ojo morado y todo, ¿sabes? Hostia, cojonudo. No, pero el amor. Escucha, y el man llega y le dice, dice que, marica, ¿qué le pasó en el ojo? Y ella le dice, no, marica, me agarré a pelear, pero el otro man quedó peor y yo lo miré como... Pero obviamente... Diga que su mujer le pega y ya, ella me pega, pero es por mi... Diga, 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 diga que su mujer le pega y ya, pero escucha lo que dice el pavo. Pero obviamente... Diga que su mujer le pega y ya. La verdad, ella me pega, pero es por mi bien, es por mi bien para yo portarme juicio. Es por mi bien para yo portarme juicioso. Yo de verdad. Yo de verdad. O sea... Yo de verdad... Es que... Es que no sé ni qué contaros. O sea, cuando ya estás escuchando al tío encima decir esto, dice, no, no, pero si es que me pegan por mi bien. Normalizar eso. Ya no soy así. Pero es por mi bien. Y ella le corta de, no, 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 no hay que normalizar eso porque ya no soy así. Por suerte, menos mal. Para yo portarme juicio. No, 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 no hay que normalizar eso. Ya no soy así. Yo sé que eso no es sano. Bueno, en ese momento, en ese momento yo ya quería cortar relación con ella. Yo me fui, yo sé que eso no es sano y ya no lo hago, ¿sabes? Como para un parquecito que había cerca. Yo analicé y dije, esto no va. No va porque yo no soy machista. O sea, yo soy de las personas que si yo veo que hay un problema en la... Sí, sí, tienen un hijo en común y todo por lo que sé, se iban a casar, pero el hijo lo tienen. De ella ya no se libra tan fácil porque el hijo va a quedar ahí. Yo me voy para ir el problema, para dejarlo ahí y después cuando llegue, pues ya se habla, ya cuando estemos más calmados. Yo siento que yo me enchuquizo cuando me da rabia. Yo como que siento que todas me van a quitar a mi hombre. O sea, yo siento que... Entonces, marica, o sea, yo me transformo pero ya no soy así. Porque ya mi marido no me da motivos, antes me daba motivos. Ah, vale. Ah, bueno, bueno, que si has cambiado ahora porque ya no te da motivos y antes sí. Gracias, si te llega a dar motivos entonces seguiríamos igual, ¿no? Vale, pero es que, de verdad, es que esto es un no parar. O sea, es que es escucharles de verdad, es escucharles y empezar a escuchar por qué ella no le da motivos. Porque es que ya habíamos hablado, no se va a volver a hablar con ella. ¿Por qué? Voy a decir, ¿por qué? Porque es que cuando él estaba conmigo, imagínese usted con su marido y que él lleve a la amiga y todo el día con la amiga hablando y usted ahí. O sea, tras de que no nos podíamos ni ver tanto. Claro, tú imagínate, es que ya no me da motivos porque ya no se ve con la amiga. O sea, ya lo que es su amiga ya no se ve con ella y entonces, pues hombre, tú imagínate, es que trae a una amiga que, pues eso, se pone a hablar con ella porque es su amiga y yo me quedo mirando sin tener nada de qué hablar. Es que, claro, yo no me quedaba sin nada aquí que hablar. Entonces digo, no, perdona, ¿no? ¿Sabes? Ya no te veas con la amiga solucionado el problema, yo no te pego más. Ah, bueno, gracias. Hombre, hombre, muchísimas gracias, ¿vale? Muchísimas gracias. Ahora ya sí, ¿no? Ahora ya sí me queda mucho más claro, o sea. Porque mi papá no me dejaba y él era todo el día hablando con ella y yo, pero entonces, y ella se sabía cosas que yo no sabía. O sea, no hay mujeres, pero pues yo soy su mujer, su novia, o sea, tiene que confiar en mí. Usted tiene su amigo y usted tiene sus secretos. No. No puedes tener secretos conmigo, no, 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 o sea, tú que cuentes secretos con tus amigos que no le cuentes a tu pareja, pues por X o por Z, a lo que sea, es no, 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 no puede ser que ella esté supiendo cosas que yo no sepa. Por tanto, yo no tengo secretos. Ay, qué pecadito con ella, ella es un angelito de Dios, qué pecado. Bueno, resulta y pasa que después de ahí, listo, yo le dije, ya no quiero más. Después de eso, viene otra toxicidad que ella se lo puso para que no termináramos. Cuente esa toxicidad. ¿Cuál? La del baño. Y ahora ya te la cuenta ella cómo sigue la historia después de todo esto que si no ha quedado suficientemente tóxico y que en este caso le parece suficientemente bien que si no quieres que te vuelva a pegar, mejor ya no te juntes con las amigas que yo no quiera, espera que todavía sigue. O sea, es que de verdad, es como no hay mucha cosa bien en este podcast. O sea, ha salido lo de la historia de la droga, pero sigues escuchando y es que va peor. Eso sí va. Ay no, eso es muy tóxico. No, no, hay que contarlo. ¿Sabe cuál es la del charpi? Sí, nosotros la contamos. Se me olvidó. Cuéntelo, cuéntelo. Ya me acordé. Cuéntelo. Ya me acordé. Mejor contémosla que cuando usted era profesor de conducción. No, 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 contemos esa la del charpi porque la del charpi es la misma. A ver, mire, Jordan ya estaba cansado de que yo fuera tan tóxica y él me dijo ya no más, la verdad, y la verdad yo lo veía decidido, o sea, yo dije no, este man ahora sí me va a dejar en serio porque yo soy muy... Hombre, me contarás, le acabas de golpear, le has dejado un homojo morado, le estás dejando mal, tiene que poner excusas delante de otras personas, encima no le dejas juntarse con las personas que en principio son sus amigos. A ver, yo creo que hay suficientes motivos como para que la relación hubiera terminado, pero venga, de pronto dice, hostia, que al final sí que me deja. Bueno, era. Entonces, esto, yo dije, me tengo que inventar algo y como estábamos en pandemia él no podía salir, irse para otro lado, alquilar algo era imposible, o sea, tenía que quedar ahí conmigo y pues tan feo yo estar ahí con él y no poder hablar y no, nada, o sea, no, yo dije no, tengo que hacer algo para que este man no me deje y empecé a pensar, era donde vivíamos, era pequeñito, o sea, no era ni esto, era pequeño. Eso era en Medellín. Acá mismo, sí. Entonces, esto, yo, como estaba en la universidad, yo compré un poco de marcadores, de todo, y yo dije, marica, aquí está, voy a agarrar ese charpi rojo, lo voy a destapar y me invento que me estoy cortando y él, obviamente, no me va a dejar, se va a meter, me va a abrazar y yo le voy a decir que si él me termina, pues yo, y es mentira, obviamente. Voy a amenazarle de que si me deja me voy a acabar acortando y voy a matarme ahora mismo aquí. Yo jamás haría eso, yo quiero la vida muchísimo. No, yo nunca lo haría, era solo por joderle a él, está bien. Pero era para ver el que hacía, si me quería, ver que, estaba tan aburrida, la pandemia estaba muy aburrida, entonces yo lo quise. Bueno, estaba tan aburrida, me iba a dejar y he dicho, no, no, o sea, era por dejarle, era por aburrimiento, no lo sé, pero ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no probar y hacer algo diferente? Algo para que fuera divertida la pandemia. Sí, yo dije, no, hay que hacer algo que este man llore o algo, entonces la habitación era el frente del baño, él podía ver lo que yo estaba haciendo porque era muy pequeño, entonces yo me metí al baño y empecé a actuar en el baño, y yo, no aguanto más, me voy a matar, que no sé qué. No, pero usted entró al baño con un cuchillo. no, primero yo hice que él me viera agarrando el cuchillote, era un cuchillote. Yo me hacía el bravo en ese momento y yo era como que esa hija es como loca, cuando yo vi que hizo así, se para como tronchatoro así, se para así, agarra el cuchillo y se mete al baño y esta mujer. primero él me mira y él piensa que yo me le voy a ir con el cuchillo y él hace así y cuando ve que yo me meto al baño él empieza a mirar y yo por debajo del baño y yo por debajo del baño mirando si él iba a mirar y yo veía que estaba mirando y yo acá fui. Entonces empecé a destapar el charpi y yo por debajo mostraba así el cuchillo y acá exprimiendo el charpi así que se viera que yo me estaba cortando y eso así se veía terrible. Estaba simulando que se estaba cortando, ¿vale? O sea, se cogió una historia aparte del cuchillo para simular por si no se creía que se lo estaba haciendo y que realmente estaba sangrando y se estaba cortando dentro del baño. Yo de verdad, yo cuando escuché este podcast completo estaba flipando. Empezó a ver la sangre supuestamente y empezó no, Daili, por favor, no vaya a ser eso y yo le empezaba a decir pero es que usted ya no me ama yo sin usted no puedo que no sé qué y yo por decir no, ¿qué estoy haciendo? Pero yo seguía el show entonces él me decía no, por favor, yo a usted la amo y no sé qué y yo no, me voy a matar entonces él llegó y me dijo voy a llamar a su mamá y yo no, ¿cómo voy a llamar a mi mamá? Y salí de eso. No, 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 le empezó a marcar y cuando está hablando con mi mamá él llorando ya o sea, de verdad le estaba muy asustado. Hombre, claro, o sea, que quieres que piense está viendo según tú cosas rojas que salen como que te estás desangrando no le abres la puerta pues no sabe qué cojones hacer dice voy a llamar a la familia a lo donde sea solo faltaría que luego me pongan a mí de culpable. Porque dije, marica, si a esta mujer le diga pasar algo ¿a quién le echa la culpa? Para el único huevón. Ajá, porque estábamos solo. No, eso no va conmigo. Entonces empezó a llamar a mi mamá y claro, yo vi que mi mamá también se preocupó. Yo salí rápido del baño no, no le diga nada y cuando él se da cuenta él me dice usted está loca usted me tiene mamado ¿a usted qué le pasa? ¿a usted está loca? Hombre, normal. Normal, cuando ve que al final era todo mentira y que ni siquiera se había hecho sangre y que todo había sido fingido dice, hombre, muy bien de la cabeza no debes estar, la verdad. Ya, eso es una de las cosas tóxicas que ha hecho. Esa es solo una de las tóxicas que ha hecho. ¿Sabes? Una, la de intentar matarse y simularlo otra, la de dejarle un ojo molado otra, la de drogarle para intentar o sea, de verdad de verdad, o sea es como de locos esta chica. ¿Fueron a terapia? Sí, ya fui. Pero siento que no he sanado completamente. Fui a terapia pero no he sanado completamente cojonudo. Es que de verdad es que encima es un chiste. Vamos a seguir un poquito para adelante porque es de co... Ya esto, eh. Te lo juro que... Que yo... No, es que el compadre es bandido para yo casarme con él y yo sufro. En este caso aquí algo dice de no sé qué pero de quién te... O sea, este es un juego de con quién te casas con quién te... Te lo tiras y con quién la matas o algo así, ¿no? Pues no, señor. A mí me gusta mandar en la relación. Así que yo siento que podría manipular más a Emiro para casarme con Emiro. Y lo que dice es bueno, pues me quedo con Emiro porque a este lo podría manipular más, ¿vale? Es decir, lo que busca no es precisamente quien le guste o quien tenga mejores cualidades sino a ver a quién puede manipular mejor. Con lo cual, si la puede manipular mejor es su hombre. De verdad, todo bien. Todo cojonudo. Vamos a seguir a otro punto más. Y no digas que es tóxico porque eso ya todo el mundo lo sabe. Haga otra cosa. ¿Pero qué más vamos a decir? No. Lo único que quiero es que me deje ser yo. No soy yo con ella. No, mentiras. Que a veces como que a ella no le gusta que yo salga a lugares con amigos a tomar o algo por X y motivo porque dice que van a haber perras, que tal, que yo no sé qué. Siempre hay perras. Es decir, que no le deja salir con amigos porque siempre hay mujeres y tal por donde va a salir, por la fiesta, por todo este tipo de cuestiones y por tanto no le parece bien que su pareja salga por ahí. Y lo que le gustaría, pues por ejemplo, si habría algo que quisieras cambiar es que me deje sacar, que me deje salir, que me deje tener vida social. Cojonudo. Cojonudo, ¿sabes? Y si es mentiroso. Pero es que la muchacha es que atiende a que no suena así. Escúcheme, siempre se la pasa saliendo y sabe a qué hora llega a las cinco y yo que le digo, no. Yo le mando una escolta, eso es lo que usted no sabe. Lo que pasa es que usted se porta bien. Yo le mando una escolta, lo que pasa es que usted no sabe que se porta bien. Es decir, le manda a alguien cuando le deja salir para que le esté vigilando. O sea, lo que hace es, o sea, no le dice nada porque le manda a alguien para que esté vigilando lo que hace y por tanto, pues bueno, que no pueda salir tranquilo. Simplemente con escolta. Si tuvieras que alejar a una amiga de la tremenda, ¿cuál sería? Bueno, aquí había un rato donde decían de una chica o no sé qué, pero bueno, vamos al siguiente que creo que es el último que tengo ya. Sí, todas me mandan cosas que mire, mire esto y yo, pero hay una que me estresa, marica, de verdad, me estresa, pero esto es lo de la amiga y tal. Pues porque no, no quiero hacer la sentir mal. Si tú tuvieras que alejar a un amigo de Jordan, ¿a quién sería? Todos. Si tú tuvieras que alejar a un amigo del chico, ¿a quién sería? De todos los chicos, de todos los amigos que tiene el hombre, ¿a quién alejarías? No tiene amigos. No tiene amigos. Vaya, qué sorpresa. Qué sorpresa. Es decir, qué sorpresa que ahora diga el chaval que después de que no le deja juntarse con gente, con amigas o con no, ahora de pronto diga quién le quita y es en plan de es que no tiene amigos. Cojonudo, todo bien. ¿Usted cree que yo dejaría tener amigos a mi marido? ¿Usted se cree que yo le dejaría tener amigos a mi marido? No, no crean eso, no crean eso. Lo tengo amigos. Él sí tiene amigos. Amor. Y él dice, no, no, que es broma, que es broma, espérate, espérate que lo aclara por si acaso quedaban dudas. ¿Cuáles amigos? Cuénteme. ¿Cómo que cuáles amigos si ella está diciendo que tú sales a tomar las 5 de la mañana? Pero con los amigos de mi hermano. Pero con los amigos de su hermano, no con los suyos porque él no tiene amigos directamente. No, con el hermano. Ay, Jordan, ellos también son sus amigos. Pero, ¿cuáles amigos? Ay, tremenda, yo quiero un curso. Ay, sí, sí, también son amigos. Cito como de eso para que el marido de mi hijo tampoco tenga amigos. Ay, yo quiero un curso de esos para que mi marido tampoco tenga amigos. Y próximamente van de los cursos para que su marido se porte bien. Ajá, y verá que lo tiene mansito, él no sale, se casa con usted, paga la boda. Le dejo mi celular, ella tiene todos los contactos. Mami, ¿en serio? O sea, le deja su celular, se lo chequea todo. Es decir, oye, el marido perfecto y lo dice el tío como tan normal. O sea, y el tío lo va diciendo como tan normal. ¿Y nadie? Absolutamente nadie. Él sí tiene amigos, o sea, pero no le quitaría ninguno porque siento que los amigos de él no son mala junta. O sea, él tiene amigos que ya tienen pareja, que ya tienen hijos, que ya, ¿sí me entiendo? O sea, como que no... Claro, como los que en principio más o menos con los que se relaciona ya no son personas solteras ni chicas, son amigos y que tienen ya sus parejas, sus cosas, que no le vayan a llevar por ahí a hacer cosas, ¿vale? Son personas ya con la cabeza sentada de los que a mí me gustan, de los que yo apruebo y entonces son de los que puedes tener. O sea, son de los que yo te digo que puedes tener porque estos sí que son de los que yo te apruebo, ¿sabes? No son de dañarlo, son muy de hogar y muy bien. Ok. ¿Hay alguien en redes sociales que alguna vez... Y básicamente es eso. Como digo, hay algunas cosas más y demás, pero estos son los detalles que más me han visto, o sea, los que más he flipado, la verdad. que más me han visto, ¡Gracias!